El sector educativo recibirá 20.000 millones más de lo que se aprobó para 2018. Las universidades públicas tendrán un recorte en sus ingresos, ya que la mayor parte del alza presupuestal se va al programa de becas para educación media superior y la construcción de 100 nuevas universidades. De acuerdo al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, la SEP recibirá 300.000 millones de pesos cuando este 2018 se le aprobaron 280.000 millones, siendo la dependencia con mayores ingresos programados. También puedes leer. Esta semana se conocerá el sustituto de Cosío en la Corte Adelanta. Montreal propone destinar a la UNAM 37.277 millones de pesos. Este dinero es 1.023 millones menos que en 2018. El IPN se encuentra en situación similar, ya que se contempla darle 16.348 millones, equivalente a 167,8 millones menos, mientras, la UAM recibiría 6.738 millones, un recorte de 289 millones. Donde sí hubo incremento fue en el subsidio para las 34 universidades estatales autónomas, pero sólo de 94 millones de pesos, por lo que recibirán 26.296 millones a lo largo de 2019. La mayor parte del incremento se va a ir al programa de becas de universidades Benito Juárez. El documento indica que 17.280 millones de pesos se destinarán a becas para estudiantes de bachillerato. Pero el programa educativo Benito Juárez no se queda sólo en los apoyos económicos a los estudiantes de media superior. También está la construcción de 100 universidades en diferentes puntos del país, las cuales recibirán en este primer ejercicio fiscal, 1.000 millones de pesos para su edificación. Política INAI pide a Presidencia transparentar viáticos del mandato de EPN. Política INAI pide a Presidencia transparentar viáticos del mandato de EPN.